Sabes que fácil va a resultar vivir, que cualquier medio lo justifica el fin Que de todo el problema se podrá salir, oh sí Ten cuidado con un reto especial, por sacar un día sin tener que estudiar O si ordenas te pasa con pestañear Y nada es lo que parece ser, si los deseos que tienes puedes obtener Podrás estar en un lío, haz lo que quieras hacer, porque nada es lo que parece ser Nada es lo que parece ser, si quieres de forma fácil lo que quieres tener Mantén la realidad, es un justo nivel, porque nada es lo que parece ser Nada es lo que parece ser, si quieres de forma fácil lo que quieres tener Mantén la realidad, es un justo nivel, porque nada es lo que quieres No lo es